No es silencio, ¿hoy? Hola amigos, ¿cómo andan? Le vamos a mostrar, como somos un canal de YouTube, bastante pobre, no tenemos para hacer sorteo, o sortear cosas para los suscriptores, lo que tenemos es para regalarle un invento. Le pusimos el cirujano, ¿vieron los acanzuelos? Que siempre tenés que andar invocándole al pescadito por ahí, que no lo enganchás, que pa, que pin, que pum, tenés que chastrar con sangre, con la baba del pescado, o tirás, o sacar todas las tripas, o se te queda la anzuela adentro. Bueno, como acá no tomamos alcohol, tenemos que salir a cirugiar. Cirugiar, no la comida. Cirugiamos estos tubitos, que vienen adentro de los sifones de plástico, ¿no? Y con esto vamos a construir un sacanzuelos. Es así, mirá. Clavo, martillo, madera, y un soldador de estaño. Sí. Y diga, el hombre feliz. El hombre feliz es porque siempre se está riendo. Tiene un modo, allá está, ¿dónde está el otro hombre feliz? Allá, mirá. Es muy fácil y muy sencillo, y van a ver cómo funciona. ¿Vamos a hacer el cirujano? Acá ya tenemos, hechos, y ya algunos se habrán imaginado. Vamos a ver. Nos paramos. Agarramos, hacemos una guía, donde circule bien el tubito de sifón de plástico, ¿no? Se lo sacas el cogote, el sifón de plástico, agarrás otro cirujano, y empezás a pasar. Como va a ser un corte limpio, el tubito va a tener un labio que no mella la brazolada. O sea, entra, engancha el anzuelo, sí o sí, ahora se los voy a mostrar, y todo ese labio que ustedes ven que se va formando, permite que la brazolada no se melle. Lo vamos agarrando de acá, y nunca más tirar de la brazolada ni volvernos locos con un saca al suelo cuando tenemos un pescado tragado. Bueno, ¿ven? Que queda así. Bueno. Después de pasar por la... Desenchufamos, un cachito. Después de pasar por el soldador, el cirujano nos va a quedar así. ¿Por qué le pasamos, Nachito? Una lija. Una lija bien finita. Bien finita. Y no lastima la brazolada. ¿Qué le hacemos? Dos cortecitos. Dos cortecitos en B. Bueno. Hacer al cirujano acá para que la gente vea. Esto es inédito, ¿eh? Gracias por el mate. Nada. Y unos cortecitos en curva y de ahí pasamos la lija. Y de ahí pasamos la lija. Nada de lija. Nada, nada. Este sería... Este es el cirujano largo para brazoladas largas y acá tenemos el cirujano corto. ¿Cuál es la efectividad de este sacanzuelos? Porque es un sacanzuelos. Le pusimos el cirujano porque tiene que tener un nombre. Nació acá. Yo hasta ahora no lo vi en ningún lado. Igual lo pueden copiar, repetir. Ahora le vamos a decir. Mirá. Esta es una brazolada, ¿no? Una brazolada común con un anzuelo de Pejarray número uno. Vamos a poner que acá está enganchado en las tripas y acá donde voy a marcar está la boca del pescado. Ojo, Pejarray. Cualquier tipo de pescado que esté enganchado, que esté tragado, miren cómo entra el cirujano. Entra por la canaleta de la brazolada. Viaja. Siempre va a parar a la curvatura de anzuelo. Hago fuerza, despego y traigo todo con la mano. ¿Lo ven? Una vez que ya saqué el anzuelo fuera del pescado, la brazolada sale perfecta. ¿Está? Mirá. Vamos a hacerlo con el cirujano chiquito porque vos tenés una brazolada de una cuarta te viene el pescado tragado. Ojo, Pejarray, Bagri, pescadilla, corvina, lo que sea. Agarrás el cirujano cortito que se hace igual que el otro ¿Ves? Como ¡Trac! Ahí entra en la en la brazolada. no la lastima y va a llegar siempre va a ir a parar el anzuelo. Hacés un poquito de presión destraba el anzuelo sin cortar la presión volvés y cuando volvés sacá la brazolada y no la mella ni nada. Y no tenés que andar embocándola así con los sacanzuelos. Esto no cuando el pescado viene de la boca que viene ahí va a agarrar la mano y hace así y lo sacá. Esto es cuando el pescado viene tragado. Anzuelo chico, anzuelo grande se van cacoy y hay cosas. Y como si fuera poco para tenerlo a mano fíjate caña de pijerrey estás pescando lo querés tener a mano acá va el cirujano espectacular caña de variada brazolada larga mirá y te hace tope con el pasahiro. Entonces tenés el pescado tragado tenés que ir a buscar el sacanzuelo el cirujano no tenés un cirujano no lo tengo yo tengo el cirujano tomá pero saco de acá tiene que salir no se deforma y le vuelvo a mostrar tengo el pescado tragado paso inevitablemente va a llegar al anzuelo va a atravesar hasta donde esté tragado hago presión vengo con todo esto y ahí miren la punta del anzuelo aparte de que no se te enganche ninguna otra parte del pescado más bueno como no tenemos cosas para sortear porque somos un canal de youtube pobre les damos este regalito acá no hay copyright derecho de autor nada ojalá lo copien todos lo hagan todos y vamos a hacer una cosa los que quieran y puedan y tengan ganas manden la foto del pescado que sacaron con que con el cirujano así nosotros la publicamos en la página de facebook si pesco mejor seguro pero como este no es tampoco un canal de hablar de pesca nos vamos a pescar y si le mostramos como funciona con los en vivo en vivo como que si 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 vamos a pescar ahora vamos nos vamos con el cirujano si vamos para escucha no lo quiero perder al cirujano ves lo perdí ahí está en la calle acá acá mirá la caña te das cuenta porque no lo perdí ojo esta es una caña telescópica pero caña de bañada yo te lo pondría acá el cirujano se te cae el agua mala leche no perdiste un no pesa nada o sea acá no se ve imposible que se te caiga que se te caiga muy posiblemente pero ves que no se sale de la caña entonces vas a pescar y vas con el cirujano puesto se te cae el agua volvés a tu casa si no tomás alcohol o tomás soda le pedís al vecino un tubito ponés a calentar igual te puede hacer 4 o 5 cirujanos tenemos dos medidas el cirujano corto y el cirujano largo pero te puedo asegurar que el anzuelo lo encuentra sí o sí un poquito un tac de presión y volvés para atrás y no perdés tanto tiempo eh tenés mi carita no perdés tanto tiempo eh tratando de encontrar el anzuelo ¿ves? así que bueno eh mejor vamos a pescar y les mostramos cómo cómo sirve el cirujano vamos un abrazo a todos chao estamos ahí está estamos acá con el amigo pescadito recién sacado tragado bueno vamos a probar el cirujano metemos la metemos el tubito y va a ir justo para el suelo claro ahí le metemos tenemos que meter toda la brazolada ¿ves? ¿ven? ahí está ahí está el cirujano primer pescadito que saca ¿ves? después saca la brazolada y no la lastima la brazolada ni la brazolada ni el last así que